Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Yo soy Ali García Abed y para todos los amantes de los animales, este es un espacio creado especialmente para ellos, en donde doy algunos consejos para el cuidado y bienestar de tu mascota. Lo mencioné brevemente en el video anterior y a diferencia del coronavirus canino, esta es una enfermedad mortal para nuestro cachorro, por lo tanto debemos tener la información correspondiente sobre algo que puede llegar a matar a nuestra mascota y cómo prevenirlo. Esta es la enfermedad más común de tipo viral en cachorros y como ya lo mencioné, las enfermedades de tipo viral no tienen cura, el tratamiento es únicamente sintomatológico y en muchos casos sin una respuesta positiva. En este video te explico el desarrollo de esta mortal enfermedad y qué puedes hacer para que tu cachorro no se contagie. Esta semana hablaremos sobre el parvovirus canino. Pero antes de comenzar, los invito a que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video. Como ya mencioné, es una enfermedad de tipo viral altamente contagiosa que afecta principalmente a los cachorros y rara vez a perros jóvenes. Pertenece a la familia Parvoviridae y la cepa original fue denominada parvovirus canino tipo 2 o CPV-2. Esta producía una infección entérica grave, a menudo mortal. Con los años han sido reemplazadas por nuevas variantes antigénicas, CPV-2A y CPV-2B, que surgieron a partir de mutaciones del virus original. Este virus tiene predilección por células de multiplicación rápida, como las células intestinales, del sistema linfoide o de los tejidos fetales, invadiéndolos y replicándose. También puede afectar a las células del miocardio en animales de entre 3 y 8 semanas. Sus mecanismos de evolución aún no son claros. Ha presentado modificaciones en su genoma, haciendo que las patologías se manifiesten de forma diferente. Es muy grave en cachorros de 1 a 6 meses y necesita atención veterinaria de urgencia, ya que el pronóstico es reservado malo. Hay razas de alto riesgo y por lo tanto son muy susceptibles a infectarse de parvovirus canino. Y estas son Georgeshire Terrier, Pastor Alemán, Rockweiler, Doberman, Pitbull Americano Terrier, Springer Spaniel y el Pudum. El periodo de incubación aproximado es de 5 días. La fuente de contaminación son la materia fecal de aquellos animales que han sido infectados con la enfermedad. Síntomas. Se puede presentar como dos formas clínicas diferentes. La forma miocárdica que afecta a perros menores de 8 semanas de edad, causando insuficiencia cardíaca aguda y muerte súbica. Estos no presentan síntomas de la forma entérica. En perros adultos puede presentarse esta forma si de cachorro superaron una miocarditis parvovírica, sufriendo posteriormente fallos cardíacos a los 5 años o incluso más adelante. La forma entérica. Esta es la forma más común de la enfermedad, en donde presentan fiebre, vómitos, diarreas con sangre en el casi 50% de los casos, pérdida del apetito, deshidratación severa. En estudios hematológicos hay presencia de linfopenia y leucopenia, que es una baja en las defesas del animal. Lamentablemente esta enfermedad es de curso agudo, es decir, que el virus mata al animal en los primeros 10 días. Los primeros 4 días después de presentarse los síntomas son los más críticos y es donde se define, depende de la evolución del animal, si es que éste sale del cuadro o no. Generalmente al cuarto o quinto día, si nuestro cachorro comienza a caminar, deja de vomitar y come, es probable que se salve. Si continúa así hasta el día 7, ya es un diagnóstico positivo para nuestra mascota. Diagnóstico. El médico veterinario es el único que puede determinar mediante la historia clínica, examen físico, pruebas de laboratorio como hemograma, si es que el paciente está frente a un parvovirus o no. Existen también pruebas rápidas específicas para parvovirus, pero como toda prueba rápida pueden haber pasos negativos y siempre serán necesarios los exámenes complementarios y el conocimiento de su médico. Es importante realizar estos exámenes ya que existen otro tipo de patologías con un cuadro clínico parecido como el coronavirus canino, el distemper, las enteritis parasitarias, etc. Recuerden que un buen diagnóstico nos llevará a un tratamiento adecuado para poder ayudar a nuestro paciente. Tratamiento. Como toda enfermedad de tipo viral no existe un tratamiento específico, todos son sintomatológicos, o sea que se trata de combatir los diferentes síntomas que se presenten en cada paciente. Por ejemplo, el uso de antibióticos para prevenir una infección secundaria por acción del virus. La fluidoterapia es de suma importancia, ya que por los vómitos y las diarreas están sufriendo una deshidratación severa y hay que reponer todo lo que por estos síntomas se están perdiendo. El uso de antieméticos para parar los vómitos lo más pronto posible. También el uso de medicamentos que son específicamente para aumentar las defensas del cachorro. Hemogramas de control para ver la evolución del paciente y así ir modificando el tratamiento de ser necesario. Prevención. La prevención es la mejor carta que tenemos para salvar a nuestra mascota de esta terrible enfermedad. Y esto nos los brinda el plan de vacunación del cachorro, el cual es de vital importancia para nuestros peludos. Es importante saber también que ninguna vacuna puede ser aplicada si el perro no ha sido revisado previamente por un médico veterinario que asegure su completo estado de salud. Si tuvimos un perro infectado, hay que desinfectar el lugar en donde permanecía, ya que el virus puede quedarse como mínimo seis meses, pudiendo existir hasta dos años en estado de latencia a la espera de un nuevo huésped. Recordemos que la higiene y prevención son tan importantes en las mascotas, al igual que se da en medicina humana, ya que están expuestos a muchos agentes patógenos que pueden poner en riesgo su vida. Y hemos llegado al final de este vídeo. Si les gustó los invito a que le den me gusta y lo compartan con todos los dog lovers. Nos vemos el próximo sábado.